Tenemos tres vértices, y queremos alinearse... Digo, hay otra forma de hacerlo, que se trata de colocar el cursor en el sitio que queramos. Por ejemplo, aquí. S más S, cursor a la selección. Aquí le indicamos que el pivote, o sea, nos regimos por la posición del cursor. Y entonces sería seleccionar estos dos de aquí, S, X y 0. Y lo haría sobre este. Si por ejemplo lo hiciéramos sobre este, sería S más S, cursor a la selección. Seleccionamos estos, o este también, S, X, 0. ¿Vale? Todo se alinea sobre el cursor. Solo hay que colocar el cursor en la posición que queramos. ¿Vale?